La Paz Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un oscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Ay, en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Miren 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 ¡Más que yo no! ¡Sin delicto, hombre! ¡No puedo irnos a Dios! Que corrigieron una raya ¡Se acercó a vista! ¡Se quedó! ¡Como no se van a esperar a este modo! ¡No! ¡No! ¡Tres! ¡Corto! ¡Sinco! ¡Sinco! ¡Nueve! ¡Tres! ¡Sinco! ¡Nos! ¡Cero! ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡Nos! ¡Los psicos! ¡Tres! ¡Vac blahblaba! ¡Vamos! ¡Vamos! San! Ya se mora ¡ fro la mano! ¡Fa la mano! ¡Fa la mano! ¡Fa la rota! ¡Mas que está! ensen susblirnos y bunkern так los principales van a buscar De apocalíptica al yes, escribí un de 107 De la clase a flor de piel, temperamento caliente Lígara para resolver las pruebas que le presente Se añere en su estado lo que le arriman tosaba Las californias premiaron, la rapineo de sus patas Las siete cifras sumaron, los clásicos coronaban La nieve cuadra zancuda Tadeo si lo bautizaba, la potranca era sin duda La nueva estrella de Chiapas, la emperatriz y exfigura Para sobrevivir en la patria Las más influyentes, juegan hacia la roca Desafíos recientes, críticas a la madora De la cima del ambiente, en mis catalogas Las más influyentes, juegan hacia la roca Y las más influyentes, juegan hacia la roca Y las más influyentes, juegan hacia la roca Las más influyentes, juegan hacia la roca